Bueno, Juan Espinosa desde Córdoba, acá a Salto, con cosas realmente muy interesantes, estos mates, los tradicionales, calabaza. Sí, tradicionales y también tenemos de madera, de algarrobo tenemos alguno, porque bueno, allá en Córdoba, viste, el mate de algarrobo es bastante tradicional también. ¿Es el tradicional? No es el tradicional, claro, pero es bastante utilizado, entonces bueno, traje también este producto, pero acá, por lo que vi, por el público en general, el 98% calabaza. Bueno, realmente tenés diseños muy buenos. Bueno, muchas gracias. ¿Te llevan mucho el trabajo? No, no es muy trabajoso para mí, porque yo lo hago con gusto, entonces no me pesa, digamos, trato de hacer diferentes diseños, algunos con color, de desarrollar la creatividad y siempre tratar de pensar en que a la persona que lo vaya a comprar realmente le genere un gusto y un placer tomar mate en ese mate, ¿no? ¿Algún secreto para curar al mate? ¿O solamente vos lo diseñas? No, mirá, hay un tema ahí, sí. La forma más tradicional es la de la yerba. El pequeño problema no es el curado, sino que la gente vive tan apresuradamente hoy que se olvida que la yerba la tiene que sacar. Entonces la dejan tres o cuatro días con la misma yerba, se arde la yerba, genera un hongo y ese hongo perjudica a la calabaza, le da un sabor horrible que no se lo sacan más. Entonces, nosotros vivimos mucho tiempo en Uruguay y ahí aprendí por un viejito del campo a curarlo con salmuera. Es un vasito de agua con una cucharita de sal, la disolvés y lo llenás. Lo dejás de una noche para la otra. Siempre eso es para la calabaza, no para la madre. La calabaza. Entonces, si vos te olvidás, la salmuera no se altera la calabaza, no se pude. Pero el tema es que la gente por ahí se olvida que también el mate necesita descansar. Nosotros a la noche nos vamos a dormir y no hay por qué dejar el mate ensillado. Entonces, toda la noche el mate hay que vaciarlo, enfogarlo y dejarlo que descanse. Perfecto. Bueno, nos has dado algunos secretitos. Algunos pequeños detalles, sí. Bueno, ¿y cómo viste la feria? Bien, como siempre, muy familiar. La verdad que siempre es un gusto venir acá. Es como una feria de hermanos, realmente. Buena atención, preocupación. Con muchas ganas, siempre te reciben con muchas ganas. Y bueno, el público también es familiar. Así que la verdad que siempre es un placer. Nos alegramos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que anden muy bien.